También tenemos una carta del colectivo Chantiolín y dice de la siguiente manera, al mundo mundial desde el 22 de noviembre tras un operativo ilegal del mal gobierno con 800 granaderos, dos helicópteros, una taqueta y un comando especial que rompió ventanas y detuvo 26 compañeros que se encontraban en el edificio que albergaba a la comunidad Chantiolín, secuestraron nuestra casa y nuestras herramientas, desde entonces nos encontramos en plantón a las afueras de nuestra casa vigilada por la policía, que se mantiene como amenaza de que no podemos entrar a este edificio que ha servido de casa de nuestros sueños colectivos durante más de 13 años. El mal gobierno de esta ciudad en su odio a la autonomía y a todo lo que sale de la lógica, de rico capitalista y de policía autoritario, ha decidido secuestrar nuestra casa, junto con nuestras herramientas e instrumentos de los talleres y laboratorios de autonomía y autogestión que levantamos con nuestras manos y trabajo honrado. Una azotea verde, un taller de gráfico popular, un laboratorio de salud autogestiva, una biblioteca social, una cabina de radio y televisión donde se organizaba un laboratorio popular de medios libres, un altar de los que creemos y respetamos, una cabina de grabaciones, un salón de ensayo para música, un temazcal, un taller de bicicletas y un laboratorio de bici máquinas ecológicas, una sala de teatro independiente, una panadería orgánica, un comedor, baños secos, compostas y fertilizantes, un salón de actividades políticas y culturales. En estos momentos de tormenta, luchamos por el derecho a la autonomía y a la autogestión, por el derecho que asiste a la justicia y en beneficio común, la ocupación de inmuebles abandonados, la expropiación social de territorio en manos avariciosas para construir zonas autónomas y comunitarias para fines sociales y colectivos, donde mande la comunidad organizada y no el dinero de unos cuantos quienes nos quieren arrebatar nuestra casa. Es el mal gobierno pagado por los ricos, como la familia de Lucman Fox, quienes son los que dicen dueños, los que dicen ser dueños de la inmobiliaria que nos quiere quitar nuestra casa. Esta familia se ha hecho rico desde la época del porfiriato, explotando a nuestros pueblos como lo han hecho en Chiapas, en el trabajo de migrantes, en las zonas cafetaleras y en los negocios que hacen los ricos con los gobiernos en turno. El mal gobierno no busca resolver de manera justa las pugnas sociales, sino que se junta a los poderosos ofreciendo su cargo para favorecerlos y seguir escalando en sus carreras de malos gobernantes, para llenar sus bolsillos con lo que roban al pueblo. Este sistema es capitalista y el mal gobierno es el capataz, algo así entre un policía y un criado de los capitalistas. Nuestro corazón nos ha llevado a caminar y abrazar otras comunidades, en ellas nos reconocimos, con ellas intentamos construir mundos nuevos, con barrios y colonias en su mayoría populares, pueblos campesinos e indígenas como del sureste mexicano que han sido nuestro ejemplo y considerados por siempre hermanos mayores, siempre caminando con los de abajo que de por sí somos, así caminamos, pues el Chantiolín no es un edificio, es una comunidad, es un modo de cómo entendimos organizarnos, sin saberlo le hemos ido aprendiendo a los pueblos a resolver las crisis capitalistas desde abajo, desde la autogestión de nuestras vidas, somos hermanitoas, compadritoas, carnalitoas, compitoas, somos una familia, esa comunidad se extiende como la rabia y la esperanza de muchos que se ven en el espejo del Chantiolín y que sienten su dolor y como antes sintieron su amistad, compañía y esperanza. Necesitamos autogobernarnos, como lo han enseñado a conquistar muchas experiencias de los pueblos campesinos e indígenas, del mal gobierno no hay nada que esperar, ellos han venido, a ellos han vendido sus almas y conciencia a los poderosos, sin importarles el dolor y la injusticia que causan a millones de personas. El Chantiolín existe porque resiste, abajo y a la izquierda, caminando y multiplicándose y que retiemblen sus centros la tierra. El Chantiolín vive, la lucha sigue.